Sabemos que cada kilómetro recorrido representa mucho más que un viaje. Durante el día o la noche, tu travesía en esa extensa carretera es un desafío cotidiano. Tu viaje es parte de un propósito y tu destino es la suma del esfuerzo, la dedicación y el compromiso que pones en la ruta. Cada vez que recorres las carreteras de Chile, conectas nuestro territorio y nos unes desde los caminos más extremos a las grandes ciudades. Porque en tu viaje no solo transportas carga, tu viaje une caminos, nos une y nos hace uno solo. Gracias a las camioneras y los camioneros por unir Chile. ¡Feliz día, camioneras y camioneros de Chile! Volvo Trucks. Drive in Progress.